Ay amor, se te está sacando la p... Ay, mi amor, no nos pagaron, no nos pagaron Ay, a ver cuánto me pagaron, supuestamente me subieron el pago El sueldecito, miren Amor, ah, ¿ya llegaste? Ay, sí amor, mire ya, ya que te dije que me subieron el sueldo, patrón ¿Cuánto? Ay, me pagaron casi Ay, eso es mucho dinero No, amor, es demasiado dinero Estoy bien contenta, mira, porque esto lo voy a usar porque me quiero comprar mi primera bolsa de lujibutín Uy, no amor ¿Qué? No, tenemos muchas cuentas que pagar Yo que así que pase de la Cusco y tuve que comprar guaypes, pañales, todo eso Pero amor, usted tiene sus cheques suyos Pues a mí me paga el patrón bien poquito, trabajamos donde mismo y luego a mí me mandó a cuidar una área diferente Con esto la hace para la semana, yo voy a cuidar el dinero Ya ves que yo cuido mejor el dinero que tú Amor, pero yo tenía planeado comprarme mi bolsa de lujibutín Amor, ya que usted nunca me la quiere comprar No te habla falsa, te cuesta cuarenta dólares en los ángeles, en los caicones ¿Pone su lanza, amor? ¿Qué? ¿Pone su lanza? Y luego ya te voy cocinando, mira, tienes comida Llevas lonche, pa' que, ¿quien dinero? ¿Pa' qué? ¿Eh? ¿O a qué le das en el trabajo? ¿O qué? No, no, es que pues mi compañera también me da de su lonche Y ya ves que no me lleno, pero... Dale agua a tu compañera, es la gordita, ¿verdad? Sí La Julieta Sí Dale agua, con pura agua las panzoneas ¿Eh? Es más, dame 100 más Con esto necesito comprarle una bolsa nueva al niño de la escuela ¿Eh? Dale, compadrón, que le dé más ¿Por qué a mí no me sube el fondo, güey? Yo lo voy a tener que dar más al patrón, mejor diga ¿Ah, sí? ¡HIT! 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 ¡HIT!